Una estrella fugaz en el cielo helado Una silueta iluminada Esta luz interior como un rayo del sol Siento en mi cabeza un descontrol No sé nada de ti, ni tú sabes quién soy Sensación de perder el control Perder el control Contigo Perder el control Haciendo el amor Una estrella fugaz Caída del cielo Una fantasía traicionera Un fragmento estelar brillante como el sol Una buena razón para perder el control Hoy quisiera hacer algo por ti y llenarte de mí Perder el control Contigo Perder el control Haciendo el control Haciendo el amor De los sueños De los sueños Una noche de pecados De pecados El eterno dilema Perder el control Perder el control Perder el control Haciendo el control Haciendo el control Haciendo el control Haciendo el amor Haciendo el control Haciendo el control Gracias.